Es nuestro estadio, es la casa de los navegantes del Magallanes. Por eso lo cuidamos y tratamos que cada año los fanáticos y peloteros se sientan a gusto cuando entran al recinto de la Michelena. El estadio me parece bonito, tremenda pantalla nueva, dos pantallas LEC y tremenda pizarra. Me siento bien atendido por los trabajadores y todo en general. Me parece un excelente estadio, mira la infraestructura, he estado en otros estadios en Venezuela y de verdad este es un tremendo estadio y eso que soy fanático de los cardenales de Lara y reconozco que de verdad tienen un buen estadio. Muy cómodo, bien, las pantallas agrandaron, las pantallas dentro del estadio, la placita del fanático acá muy bien, las ferias de comida son muy buenas. Comodidad, seguridad y esparcimiento es lo que ofrecemos. La política de la Fundación Magallanes de Carabobo que es reinvertir en deporte, en acción social y en mejoras del estadio José Bernardo Pérez para contar con mayores facilidades y comodidades para el público y el fanático que asiste regularmente y nuestros peloteros. Disfrutar del estadio en familia. Hay seguridad, nos sentimos seguros, nos sentimos en familia, fíjate que vinimos todas las familias y de verdad que nos sentimos bien cómodos, bien chéveres. Me parece que está perfecto, la feria de comida, todo chévere. Felicito a la organización del estadio, a la organización Magallanes, me parece todo espectacular. Un estadio, una fanaticada, una directiva comprometida y grandes jugadores hacen del José Bernardo Pérez un lugar agradable para disfrutar el mejor juego de todos, el béisbol.